Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos hoy con Miraculous, la tercera temporada del primer capítulo que se llama Chameleon. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers también en el video, ya. Bueno, resulta ser que vuelve Laila, la que siempre se la pasaba mintiendo al colegio y entonces como ella dijo de que tenía una tinitis o lo que sea en el oído y que entonces no veía bien, tenía que estar enfrente, entonces la ponen al lado de Adrian que lo pone adelante y cambian a todos del lugar y entonces terminan poniendo a Marinette arriba, de última arriba y entonces ella que no, que es mentira, no sé qué y tal, no, no es mentira, ya esto y todo lo que dijiste, todo lo que ha dicho es mentira, pero entonces ahí le da tanta rabia que de ahí se agarra el malo para mandarle un Akuma, pero justo donde el Akuma está llegando, ella sin ni siquiera darse cuenta que el Akuma está llegando, ella se calma, así como que bueno, está bien y entonces se va y dice, wow, es increíble, la rabia se fue y no sé qué, una cosa así, ¿no? Ok, entonces vuelve a pasar, vuelve a decir otra cosa, no, de que la muñeca está rota y no sé qué, no puedo hacer algo, no sé, ella viene y le lanza una servilleta y ella agarra la servilleta con esa muñeca y dice, bueno, ese es el reflejo, pero me dolió muchísimo y tal, ella le da tanta rabia que se va para el baño también ahí con la rabia a gritar y ve el Akuma y entonces como se le está acercando, viene Tiki y le dice, no, no, piensa cosas buenas, no sé qué, tú eres valiente y tú, ustedes valen la pena y no sé qué y entonces efectivamente se vuelve a alejar el Akuma y entonces viene Laila y lo ve a la Akuma y entonces le dice, ah, Hawk Moth, yo quiero que tú lo agarres la primera vez que veo que alguien lo desea y entonces la agarra, se la pega de un zarcillo que es como una perla y entonces le dice, ya yo te recuerdo a ti, te veo potencial, te voy a dar unos poderes diferentes, ahora eres Chameleon y entonces efectivamente llega ella y se va donde Edrian y cuando le da un beso, se convierte en Edrian y Edrian se queda dormido y entonces Plagg trata de despertarlo y nada, entonces él va y trata de, pues de besar a otra gente, no sé qué y tal y no puede, entonces en eso, la otra Marinette se convirtió en Ladybug precisamente para buscar al Akuma y ahí se da cuenta de que ese no es Edrian y entonces empieza a tratar de pelear con Edrian y no hay manera y entonces trata de besarla, o sea, de Edrian besar a Ladybug para convertirse en Ladybug y nada y no sé qué entonces bueno, termina convirtiéndose ya, no me acuerdo en cuál otro, pero al final se convierte en Cat Noir no sé, cuando él se convierte en Cat Noir, pues termina convirtiéndose él en Cat Noir, o sea, está Laila y entonces cuando está a punto de besarle y eso, entonces le sale una camisa y entonces con la camisa bueno, ¿y eso para qué será? y entonces ve unas ostras ahí y ahí se da cuenta entonces viene y lo logra empujar hacia un sitio que agarra el cataclismo que tenía en la mano y ya este, el cat noir de mentiré rompe el piso de la Torre Eiffel, la pobre que la han destruido tantas veces y cae en un sitio donde están unas ostras y entonces logra hacer que bese a la ostra entonces se termina convirtiendo en ostra, entonces buenísimo porque no puede hacer nada y entonces ahí, bueno, efectivamente le pide a la señora con la camisa que abra la ostra y entonces la abre, entonces hay una perla negra, la rompe, sale la cuma entonces ahí lo logra liberar y entonces Ladybug le dice, bueno, ahora sí puedes decirle a la gente que te salvé, ahora sí es verdad entonces le dice, trata de no mentir, no sé qué, sí, está bien y tal después también Edrian le dice eso de que no miente y tal y qué sé yo pero resulta ser que ella se hace pasar porque es buena y todo pero después se le acerca a Marinette y le dice, ya vas a ver, te voy a quitar a todos tus amigos y a Edrian y a todo el mundo entonces resulta ser que enfrente viene Edrian y dice que se va para arriba con Marinette y entonces ella dice, ah, ya se me acomodó el oído, no sé qué, esa magia, un milagro entonces puedo ir arriba y tal y entonces al final terminan quedando todos iguales y la isla arriba y entonces se ve ella con cara de mala y se ve a Hogmos diciendo como que ah, yo creo que no hemos terminado contigo, algo así, bien bueno dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo qué capítulo, de qué serie quieren que les comenten dejen su like y suscríbanse, hasta luego